Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera, la historia te espera y no pasa Lo que nos une está en el corazón Todos bailamos con una canción Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We are here A little bit of love A little bit of love A little bit of love We are here A little bit of love A little bit of love A little bit of love Nos une el amor y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo con ti me jugaré Cause we all need a little bit of love 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 We are here A little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need love